La verdad que es un placer, es un placer muy grande poder estar otra vez con todos ustedes Con todo Venezuela, además De que sé que hay un gran cariño, hay unas Unas vibraciones muy bonitas de parte de todos ustedes Y yo quisiera Que bueno que están aquí Yo quisiera que me ayudaran un poco Yo quisiera que me ayudaran un poco con esta próxima canción que hice Que hice más o menos así ¿Eh? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si yo no te llamé ¿Ambres que puedes marchar? Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora, ¿me quieres? ¿me juras? No hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que se diera lo que yo creí, que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso compré que estás aquí, pero pasado tiempo yo ya me cambié Si no supe llamar, ahora te puedes bajar No hay nada más que hablar, ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que se diera lo que yo creí, que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso compré que estás aquí, pero pasado tiempo yo también cambié Si no supe llamar, ahora te puedes bajar Si no supe llamar, ahora te puedes bajar No hay nada más que hablar, ya tengo con quien ganar Du, 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 du Gracias por ver el video.